John Jabilasco, DJ Tú ves que pasó, caí en tu red inmediatamente Y de ti, que de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu amelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tontuia Y siempre estoy amándote en silencio La sangre con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias Perdido Y entre tus brazos, truchando siempre John Jabilasco, DJ Y te vas, y te vas lejos de mí Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que pedí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibir de mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas lejos de aquí Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez Tú tal vez nunca pienses más en mí En mi amor Y en mi amor Y en mi amor y en todo lo que pedí Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor Y de las Sharon Jabilasco, tú tal vez no Y te vas, te vas de mi amor, y te vas Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso John Javier Lasco, DJ Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ello sí, mi amor siempre, te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Con sabor Ayer pasé por su balcón, y la esperé como una vez primera Alguien me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste, ven, dame un beso Muchachita de mi vida, mi corazón se fue contigo John Javier Lasco, DJ ¡Suscríbete!